¿Qué es la estructura más enigmática para los sedimentólogos? Muy buenos días, vamos a discutir un poco acerca de una de las estructuras más enigmáticas para los sedimentólogos, como son las arenas masivas. La depositación o la acumulación de las arenas masivas generaron muchas controversias, porque como ustedes saben, parte inclusive de la secuencia de Goma, la secuencia basal o intervalo TA, es compuesto de arenas masivas. Las arenas masivas, si bien son muy comunes, son bastante enigmáticas, porque no se las ha podido generar mediante los ensayos clásicos de canaleta. Vamos un poco a hacer algún esquema. Si recordamos un poco cómo son los ensayos de canaleta, para los ensayos de canaleta, lo que tenemos es un cuerpo transparente o una pecera, donde lo que vamos a hacer es colocar dentro de este recipiente sedimentos sueltos, como puede ser por ejemplo de tamaño arena. Y lo que hacemos aquí es conectar una bomba, que lo que va a hacer va a ser circular agua entre ambos puntos de la canaleta. Entonces nosotros variamos la velocidad del agua que circula por esta canaleta, y observamos que estructuras sedimentarias se forman en la base. O sea, desde el no movimiento hasta estructuras como ripples, lámina paralela, estratificación cruzada, etc. El problema de estas canaletas es que simplemente tenemos agua limpia circulando sobre un fondo con sedimento suelto, que no necesariamente recrea la situación que tenemos cuando vamos a acumular, por ejemplo, una turbidita. Vamos a ver qué pasa con estos diagramas de estabilidad, que fueron muy populares durante la década del 60. Estos diagramas de estabilidad lo que hacen es relacionar por un lado la velocidad del flujo, y por otro lado el tamaño de grano. O sea, si tenemos arenas de distinta granometría, desde arenas finas, medias, gruesas, por ejemplo, y construimos un diagrama de estabilidad, vamos a ver de que vamos a tener una velocidad inicial de movimiento, que va a ser mucho más baja para las arenas finas que para las arenas medias y gruesas. Y después qué es lo que va a suceder? Si tomamos arenas finas y nosotros empezamos a mover el agua con una cierta velocidad, a una velocidad aproximadamente de 20 centímetros por segundo, vamos a empezar a tener ripples o ondulitas. Estas ondulitas a una cierta velocidad van a cambiar hacia lámina paralela. Y si subo todavía más la velocidad voy a posar al campo de las antidunas. Si tengo arenas medias, aumento la velocidad, primero voy a tener ripples, después me va a aparecer otro campo aquí, donde voy a tener estratificación cruzada de gran escala, inclusive puedo llegar a tener estratificación en artesa, y finalmente voy a tener lámina paralela y antidunas. Si voy a arenas gruesas, al principio no voy a tener ripples, sino que voy a empezar con un campo aquí, de una laminación de bajo régimen de flujo. Después voy a pasar a tener estratificación cruzada y finalmente las antidunas. O sea, si delimito mis campos, voy a ver que voy a tener el campo de la laminación paralela de bajo régimen, voy a tener el campo de la estratificación cruzada, voy a tener el campo de la antiduna, voy a tener un campo de la lámina paralela de alto régimen, voy a tener el campo de las ondulitas. Y estos distintos campos, que lo voy a ver acá, son distintas estructuras sedimentarias que representan estabilidad o diagramas de estabilidad entre una corriente que se mueve sobre un sustrato arenoso, y determinadas estructuras sedimentarias. Dentro de estos campos de estabilidad, como vemos, no se generan las arenas masivas. Y por una razón muy simple, las arenas masivas en realidad no pueden nunca ser generadas a la base de una corriente de agua limpia, sino que, como vamos a ver, las arenas masivas son estructuras sedimentarias, o es una estructura sedimentaria, que se genera a la base de un flujo gravitativo de sedimento. ¿Cómo vamos a hacer o cómo funciona este flujo gravitativo de sedimento? Un trabajo que ha sido muy influente y a mí me sirvió mucho para entender el origen de las arenas masivas, es el trabajo de Nehler, Ben Nehler y Branne, 1995, ya hace algunos años. Nehler y Branne explicaban la generación de las arenas masivas a partir del colapso de carga suspendida desde un flujo turbulento. Un flujo turbulento que lleva arenas relativamente bien seleccionadas en suspensión. Y este flujo turbulento, una vez que desacelera, vamos a ver de que la velocidad, si yo voy a hacer aquí la curva de velocidad, lo voy a llamar B, la velocidad del flujo va a ir disminuyendo hasta que se convierte en un depósito. Cuando la velocidad llega a cero, pasamos de tener un flujo a tener un depósito. La concentración del flujo va a ir aumentando a medida de que voy hacia la parte basal. La concentración aumenta hasta que llega a un punto en que la concentración se hace máxima, y que es el punto donde pasamos de un flujo a un depósito. Este depósito es nuestras arenas masivas. ¿Qué es lo que sucede? En este flujo turbulento tenemos esta zona en la cual el flujo es móvil, pero hacia la base vamos a ver de que entramos en una zona en la cual tenemos una alta concentración de sedimento. La concentración le voy a poner una línea azul. Una alta concentración de sedimento y una baja velocidad. Volviendo otra vez, decíamos, en esta zona es donde tenemos depósito. Depósito, el sedimento está quieto en el fondo. Esta zona, que es una zona de transición. Una zona de transición porque vamos a tener una alta concentración y una baja velocidad. Esto hace de que en esta zona se genere una suerte de flujo laminar a la base de un flujo turbulento. Sería una segregación gravitacional en el sentido de Fischer en 1984. Por lo cual pasamos, como decíamos, de un flujo turbulento a una zona de transición. Posiblemente un flujo laminar y a un depósito. Esto sería el depósito. ¿Por qué se forman las arenas masivas? Simplemente porque no existe una superficie de contraste reológico entre un fluido en movimiento y un sedimento estático. Por ejemplo, cuando formamos nuestros ripples de corriente. Por ejemplo, tenemos unas hermosas ondulitas de corriente. ¿Por qué se forman estructuras sedimentarias? Las estructuras sedimentarias se forman porque el sedimento está estático a la base de un fluido dinámico que se está moviendo. Entre este fluido, decíamos, y el sedimento por debajo tenemos una superficie reológica. En este caso no existe la superficie reológica, sino que existe una zona de transición. Esta transición hace de que en esta zona tengamos mucha concentración de sedimento y baja velocidad, lo que inhibe la formación de estructuras sedimentarias. ¿Qué es, digamos, un factor muy importante para generar las arenas masivas? Vamos a tener dos velocidades que son importantes. Una, en este diagrama, por ejemplo, teníamos la velocidad del flujo. Esto es velocidad del flujo. Ahora, para depositar las arenas masivas, tenemos otros parámetros. Tenemos la velocidad del flujo. Y tenemos también la velocidad de decantación o velocidad de colapso de la suspensión turbulenta. Esto, bueno, nos vamos a remitir a otro trabajo fundamental, que es el trabajo de Sumner et al 2008. En este trabajo, en realidad, sigue algunos estudios experimentales que ya se habían hecho hacia... Había comenzado con esto en el año, en la década del 70, Banerjee, un sedimentólogo indio. Y, bueno, Sumner lo que hace es recrear una serie de análisis en canaleta, donde pone sedimento en suspensión, y los desacelera muy rápidamente, de manera tal de que el sedimento en suspensión o la arena en suspensión va a colapsar. Una vez que colapsa, mide la velocidad de colapso y lo relaciona con estructuras sedimentarias. Lo que Sumner determina es que si tenemos una velocidad de decantación mayor a 2,64 centímetros por minuto, vamos a tener arenas masivas. O sea, se genera una zona de transición que inhibe la formación de estructuras sedimentarias. Arenas masivas. Ahora, si tenemos una velocidad de decantación de menos de 2,64 centímetros por minuto, esto es para la misma velocidad de flujo, la misma velocidad de flujo, vamos a tener arenas laminadas. La laminación, en este sentido, nos está indicando de que la zona de transición va disminuyendo y desaparece. De esta manera tal, esta zona, lo que es el flujo y el depósito, se tocan. Donde el flujo y el depósito se tocan, van a aparecer las estructuras sedimentarias. Cuando aumenta la decantación, se abre la zona de transición y se generan las arenas masivas. Una de las claves de la depositación de las arenas masivas, es que las arenas masivas se depositan de modo gradual. Esto que quiere decir, de que si tengo mi flujo turbulento, que está colapsando material en suspensión, las arenas, el depósito, va a ir agradando progresivamente. O sea, un tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4. O sea, el depósito es al mismo tiempo depósito y fondo del flujo. Esta agradación progresiva de las arenas masivas, hace que las arenas masivas puedan contener elementos que quedan atrapados en medio de las arenas, por un problema de decantación estorbada. ¿Por qué quedan a veces los clay chips aquí? Porque no pueden pasar, no pueden ir hacia el fondo, porque está la arena ocupando el espacio. O sea, al mismo tiempo que estamos acumulando nuestras arenas, que a veces podemos, si tenemos un flujo hiperpícnico, podemos inclusive tener aquí restos vegetales atrapados. Esta sedimentación es gradual. La sedimentación gradual, como decíamos, hace de que puedan quedar atrapados dentro de las arenas masivas. Las arenas masivas generalmente son muy bien seleccionadas porque son parte de lo que es el flujo turbulento y por una pérdida de capacidad de flujo se segregan a la base. Estas, digamos, arenas con clastos flotando son muy comunes en el registro fósil y son los que confundieron a Shammugam y lo llevaron a definir lo que él llama como Sandy Debris Flow. Estas arenas con clastos dispersos o flotando, arenas bien seleccionadas con clastos flotando, no son otra cosa que el producto de la sedimentación gradual de colapso de carga suspendida más carga de lecho o bedlot. O sea, no son Sandy Debris Flow, sino que son el producto de sedimentación o colapso gradual de carga suspendida, turbulenta, más carga de lecho. Bueno, en siguientes vídeos vamos a ir a continuar discutiendo algunos conceptos acerca de la sedimentología, de los flujos gravitativos de sedimentos y algunas claves para continuar aprendiendo a leer las rocas. Muchas gracias. 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 Gracias.